La finalista de La Casa de los Famosos 2 se pronunció sobre el exitoso reality show de Telemundo en las redes sociales. Maripili Rivera, Lupillo Rivera, Rodrigo Rome, Alana Yiteras, Aleska Génesis, La Melaza, Geraldine Bazán o Paulo Quevedo. Uno de ellos apagará el próximo martes, 21 de mayo las luces de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos tras convertirse en el ganador o ganadora de la edición más vista y más polémica en la historia del exitoso reality show de Telemundo. Daniela Navarro, quien fuera finalista en 2022 de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, parece tener claro que Famosos le gustaría que llegaran a esa gran final. Maripili, Rodrigo o Alana, cualquiera de ellos tres me encantaría que ganara La Casa de los Famosos 4, escribió la actriz venezolana este miércoles desde sus historias de Instagram. Adoro a Geraldine pero acaba de entrar, en cambio los demás se han dado con todo y todos. Ríe, durante todas las semanas, comentó la ex habitante de La Casa de los Famosos 2. Navarro considera que Lupillo obviamente también debe estar en la final porque nos caiga bien o mal. Él nos ha puesto a todos estar conectados en Telemundo, al igual que mi huracán Mari. ¿Les guste o no? Esa mujer nos ha tenido entretenidos siempre, para bien o para mal. Hasta a los doble moral los tiene pegados. Su mensaje, como es participante y finalista de La Casa de los Famosos quiero darle un aplauso de pie a cada uno de los participantes de esta temporada, la más larga de la historia. Independientemente de los aciertos y desaciertos, todos nos equivocamos eso es lo que nos hace humanos. En serio bendiciones para cada uno, en especial para cada una de sus familias, que es tan fuerte como para nosotros. Aplausos para cada uno y que gane quien el público quiera, compartió. Maripilli, Rodrigo, Lupillo, Alana, Aleska y La Melaza, que son los que han estado desde el día uno y también aplaudo a Geraldine y a Paulo por la valentía de entrar a un show avanzado. En serio gente, todos ellos son seres humanos con familia que les duele. Empatía, pidió. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.